Bueno, aquí estamos grabando el paisaje aquí en Brooklyn y ya ustedes saben gente, un poquito húmedo y nublado, ya ustedes pueden ver que no es fácil. La ambulancia con su deshuelen, siempre. Una pequeña transmisión a mi canal de YouTube para todos mis fans y mis seguidores. Aquí estamos caminando en Zima Park, Brooklyn, New York, para mi gente de allá, los que no han tenido el placer de venir aquí a Estados Unidos, vayan conociendo algo de Estados Unidos. Así es que ya ustedes saben señor, estamos cruzando aquí el semáforo. Vayan, que está riego. Aquí estamos, ya ven algo. Como saben. Nada fácil. Pero así es la cosa. Vamos a cruzar la calle ahora. Vamos a llegar a Ocean Avenue. Un momentito, vamos a cruzar. Y dale. Aquí estamos nuevamente. Miren los patios, las casas de aquí. Como ustedes saben. Un poquito de húmedo hoy. Así es el clima aquí. Un poquito de temprano, frío, un poquito caliente. Para que llegue el invierno. Y aquí estamos. Voy a cruzar la calle aquí. Miren la mata de la mata de la prosperidad, la mata de la prosperidad, la mata del deseo. Aquí. Miren, mucha gente viene a pedir su deseo para cumplirlo. Miren cuántas cinticas tienen. Un poquito de húmedo hoy. Sí, ya ustedes saben. Está supuestamente la mata milagrosa. Bueno, nos despedimos. Bye, bye. Cuídense.